Hola, soy Irene Montero, portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos en Comú Podem en Marea. Quiero hablaros de algo muy importante que hemos presentado esta misma semana y de lo que seguramente no habrás visto hablar en los medios de comunicación porque están muy atareados informándote de si el señor Puigdemont va a llegar al Parlamento de Cataluña en helicóptero o en monopatín y de seguir agitando esa guerra de banderas que tanto ayuda a los corruptos, los de Barcelona y los de Madrid, a tapar sus propias miserias. Esa cosa tan importante de la que quiero hablaros son las cuentas para un nuevo país. Es la propuesta de alternativa a los presupuestos generales del Estado que hemos presentado esta semana. La situación que vivimos en España la conocéis perfectamente, pero hay algunos datos que son escalofriantes. Una de cada diez personas en España, probablemente un hombre, posee la misma riqueza que los nueve restantes. La media de la duración de los contratos sigue siendo de 53 días, ni siquiera dos meses. La brecha salarial de género está en un 24% y se siguen produciendo 187 desahucios al día. Desde Unidas Podemos proponemos una alternativa a los presupuestos del PP que contiene 15 medidas claras y de aplicación urgente para tajar esta situación de emergencia social en la que nos encontramos. Algunas de estas medidas son Escuelas infantiles de 0 a 3 años, gratuitas y también gratuidad de los materiales escolares. Un plan de erradicación de las violencias machistas con una partida presupuestaria blindada. Financiación al 100% de la ley de dependencia. Revalorizar las pensiones al IPC. Y también ir subiendo progresivamente las pensiones no contributivas que son mayoritariamente recibidas por mujeres. Si queréis conocer en detalle las 15 medidas que proponemos y cuánto costaría cada una, podéis entrar en cuentasparounuevopais.info y ahí tenéis toda la información. Para sacar adelante estas 15 medidas hay que aumentar la inversión pública. Nosotros ya gobernamos en las principales ciudades del país y somos conscientes de que en los presupuestos no cabe todo y hay que elegir. Y por eso estamos planteando un aumento moderado de la inversión pública de 20.000 millones de euros. Los corruptos y los tertulianos de la caverna te van a decir lo de siempre. Que los de Podemos estamos locos, que queremos subir los impuestos a las clases medias, que disparamos el gasto público y, en definitiva, que todo tiene que quedarse como está. ¿Sabes qué no te van a contar nunca? Por ejemplo, que la inversión pública en nuestro país está en su nivel más bajo desde hace 50 años, por lo que lo único que estamos proponiendo es recuperar niveles anteriores. Que por cada euro público invertido en la economía se generan casi 2 euros. Para ganar, y esto lo sabe cualquier persona, primero hay que invertir. Que los 20.000 millones de euros que queremos invertir en garantizar derechos que ahora mismo están siendo vulnerados no es ni una cuarta parte de los 90.000 millones de euros que cada año nos roban a los españoles los corruptos. La pregunta que os estaréis haciendo es ¿de dónde vamos a sacar esos 20.000 millones de euros? Que no os engañen, porque nosotras proponemos algo muy sencillo y es que quien más tiene, más pague. Bueno, proponemos cosas como un impuesto de solidaridad a la banca y también a las grandes fortunas, una tasa a las transacciones financieras, la eliminación de la SICAP o la lucha decidida contra el fraude fiscal. Es más, además de subir los impuestos a quienes más tienen, proponemos bajárselos a quien más lo necesita y a quien ha llevado el peso de la crisis sobre sus espaldas todos estos años. Proponemos bajar el IVA para suministros y otros productos de primera necesidad y proponemos también bajar la cuota de autónomos. La conclusión es clara, sí se puede. En política, y la economía es política, hay que elegir, es una cuestión de prioridades. O elegimos tener contentos a los buitres financieros o elegimos garantizar derechos y tener contenta a la ciudadanía. Nuestra alternativa presupuestaria es creíble porque ya gobernamos en las principales ciudades del país y allí donde gobernamos estamos demostrando que se puede reducir la deuda al tiempo que se aumenta la inversión social y, sobre todo, que se puede gobernar sin robar y sin que nos tiemble el pulso a la hora de enfrentarnos a los poderosos que quieren que nada cambie. Presentando estos presupuestos alternativos, demostramos un año más que tenemos un proyecto de país, que estamos preparadas para gobernar cuando echemos al señor M. Rajoy y que a nosotras sí que nos cuadran las cuentas. Y lo más importante, que nos cuadran con la gente dentro.